Luego viene la crucifixión, es esta, allá es el encuentro con las Marías, allá ya está crucificado Y aquí sería el domingo de resurrección, correcto, está la crucifixión, está todo, ahora quédeseme acá Cuénteme por favor, doña Susana, 40 años haciendo nacimiento 40 años, desde que yo estaba soltera, joven, porque a mí me gustaba cuando estaba mi mamá todavía viva Y ella me ayudaba y entonces ahí lo poníamos, pero no así como está, pequeño, adentro de la casa Era dentro de la casa Adentro, se lo robaban también Se robaban el niño Se robaban el niño, pero eso es para hacer fiesta, como les digo yo, no es con devoción, verdad Porque con devoción es una cosa que, para qué andar haciendo ¿Cree usted que se ha perdido la tradición de los nacimientos? ¿El árbol de Navidad ha venido a quitar los nacimientos, doña Susana? No No Porque aquí, claro, también crees el lujo, es el lujo Pero lo verdad lo que se lleva es esto Esto, lo del nacimiento, es una cosa sagrada ¿Aquí pueden venir la gente cerca de Tegucigalpa, de las Tapias, de Mateo, pueden venir a ver nacimientos? Vienen aquí y han venido, vinieron los de HSA Ajá, el del noticiero hoy mismo, HRN, HRN Vinieron, sí, vinieron también Invite a la población que miren el noticiero hoy mismo Que lo vengan a visitar Que lo vengan a visitar, pues cuando quieran venir a visitar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!